como vaya todo pero depende si veo que Wukong se tira para adelante igual necesito poner la R para I, ¿sabes? y ayudarle a él que puede ser un DLT a un carry suyo sería carry por carry en cambio de usarlo defensivamente lo podría usar ofensivamente Wukong top podemos intentar una embadriña voy a parar pelotas en la camilla nada entra al disco si quieres Jordi y así hablabas por ahí vale, el primer dragón es infernal hay que tenerlo en cuenta let's go nos van a pushar la carry en esa está un poco asustada nos van a pushar bueno first blood, tío, en medio nos van a subir al 2 y nos van a zonear nada, tío no voy a pillar más daño no voy a pillar más daño cogemos el 2 bajo torre y ya está pero con un par de noticia let's go no no ¡Gracias! Tiene que ir procándole la Kaylin, eh No puedes traer una Nami, tío Zoneándolo Flip, vale Mierda, me ha subido el agua Si quieren aquí, que flasheen a mi, tío Digo, que flashee a Kaylin Aún está, eh Vale Se ha pirado a base la otra Debería menos irnos nosotros ahora también Deberíamos backear, eh Tienen ventaja, Nami ha comprado Local Jhin está sin bala Eso es buenísimo Igual se piensan que hemos backeado Podríamos incluso Quedarnos aquí Se podían pensar que hemos backeado, eh Nami tiene botas ya, por ejemplo Perfecto Perfecto Worthy total Y el de top también ha muerto, por cierto De puta madre Vale Good job, bro Eso es una overstandeada Un escudo, sí Ya más, ya no Y aquí Quizá perdemos Chris luego Ahora me he jugado bastante agresiva por eso Demasiado incluso Vale Vale He pescado guardado ahí 0-2-0 ¡Hostia! Se rusheada la capa Megatron, eh La... Directo, eh Vale No voy a poner el ping aún ¿Tiene espadón? Sí Kakamiji por aquí, eh De cerca ¡Hostia! He pido la otra ¡Ho, ho, ho! Qué buena, tío Qué buena, tío Y sin R ni nada, tío Qué easy, tío, ha sido Qué buena Qué buena Buenas, farolino ¿Qué tal? Buenas noches Dragón infernal, eh Dragón infernal Voy a poner un guardeo por aquí Para tener un pelín más de visión Tengo yo, tengo yo No te preocupes Yo tranquilo Tú pega No te preocupes Tengo yo Fug ya, bro Bueno Igual deberíamos backear, eh Tengo R, tío Tengo R, eh Ahí se va a poner Nami Se va a poner Nami Estoy solo Miss bot Me voy a llevar a la tanqueta Aquí deberíamos de backearnos En realidad Puede ser muy risky esto Uy, se ha adelantado muchísimo Fuera A mi carry no le toques Maldito bastardo Ven aquí Vete, vete Kaelin Que buena Lástima, tío Bueno, se ha llevado la kill Kaelin, ¿no? Ahí digo Nami Aquí está el Ramos, creo Esta no se me adelantaría de esa manera Bueno, de todas maneras no tengo mana Así que Me voy para atrás Bueno, a ver cómo va, tío La fase de líneas por ahora va bien Diez a dos Vamos ganando 1-3 Va a su top Y las dos kills han sido Una en top y una en bot Nami se ha llevado la kill Así que mejor que se la lleven a mí Que buena música de ascensor Es música de Porn music Porn music, tío Así de relax La música es de Madin Darbo, ¿eh? Si te quejas, quejate a él Escena erótica Claro, tío Freaseando Me encuentro Miss Voy a poner Colgarme bien las cosas Estos no los quiero Quiero los melés Que dan más oro Los de atrás no los quiero Siguen Miss Aquí ¿Dónde coño están, tío? ¿Están perdiendo una de tiempo? Exagerado, ¿eh? ¿Cuánto farme habrá perdido? 69,91 Espera, espera Wait, wait, Galen Voy a ponerlo más adelantado ¿Qué ha comprado Galen? Pues Tiene casi el filo ya hecho Poco le faltará Espadón y pico Va directo a filo, pero Y botas y ya completas Ya ha pegado mucho Ya no, no, no No creo que se No sé si el liveo va a salir bien No hay creeps Yo me piro de ahí, ¿eh? Eso lo vendemos Esa pañera No sé qué hace ahí Finalmente ¿Qué haces, niño? ¿Qué haces, niño? Ven aquí Ven aquí Hostia, cómo pega Coño, si pega más que el carry, tío El Rammus Madre mía Vaya zurrada me ha pegado Ha diveado Yo creo que en el peor momento que podía haber diveado Había solo un creep Sí, vámonos ya Ya va que a día Bueno, nos vamos a quedar Dragon, 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 dragon Dragon, dragon Kaelin Ahí está Qué buena Claro que sí Voy a poner Misma acción Guarda aquí adelante Y para asegurar Que no venga Rammus Igual el gancho tendría que haberme lo guardado Pero bueno Tampoco era muy importante este dragón ¿Qué quiere gancar en bot? Ojo Rammus, ¿eh? Se piensa que más va que hago Por eso Ah, no, mira Nos han visto claramente Ojo, ojo, ojo No llego, ¿eh? Sí, sí, llego, sí Iba a ir a por este Yo creo que tenía que haber ido a por este En realidad No tengo guard, tío Levanta a los dos Creo que muere Muere con el Knight Ahí está Well played, well played Está bien, está bien No está mal No está mal Luego ha estado todo ahí Pero bueno, yo qué sé 2-0-6 Voy a darme el gordo Eh, puta Ese era mío Trae A mí lo gordo Ahí está Tiramos torre ya, creo Doble ufo, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Ahora sí Y ya nos lo hemos ganado Nos lo hemos ganado ya Ya podemos paquear Hostia, Reudi Gracias, tío Buenas ¿Qué tal? Buenas noches Estamos de ranked Pinta bien Pinta bien Llevo a Utilus Para que veáis un poco los picks de la partida Y tal 21-7 en kills En kills vamos muy bien La verdad La boli la hemos aplastado Hemos hecho dos dragones Dos dragones, ¿no? Sí Un infernal y uno de océano Quizá deberíamos Presionar más aquí, ¿eh? En bot Guarderinho Hype, hype, hype ¿Cuánto hype? Vale, ese es el hueco No vamos a poder tirarle la torre Con Lux ahí No, no podemos Hay tres, hay tres Yo no lucharía Cuatro ahí Están los cinco Están los cinco aquí Voy a meter el slow Y pasivazo Ahí se queda plantado Uf Está bien, está bien Se ha tirado ese, ¿eh? Ojo, mi R-Balux Ven aquí, campeona Ignite ¿Este tiene Ignite? Muerto Vale Perfecto Puta madre Vaya paliza, tío Que nos hemos matado los cinco aquí Pero como si fuera esto Madre mía Así, así Uf ¿Qué pasa, tío? Te estás tocando con mi voz, Adri Oye ¿Qué está pasando aquí? Estoy concentrado, hombre Había una fight Hay que concentrarse Gracias Te encanta Nautilus Claro Está muy bien, ¿eh? Nautilus está muy fuerte Sí, tío, no pares, forfa Está muy fuerte Nautilus Sí, sí Eh, dragón en 27 segundos Voy para allí Bueno, eso no creo que se lo haga esta gente Voy a limpiar Ponemos los wards Los wards para evitar Para verlos cuando se hacen el dragón Para que no nos lo quiten Y el ping La ramos está aquí en el medio Cuidado con ramos, ¿eh? Cuidado con ramos Vale, vale Oseguramos el dragón Claro que sí Todo es la música erótica, ¿eh? Todo lo que hace, sí, sí Oye La música quejaros a Darbo, ¿eh? Que es el que me ha dicho Que ponga esta música Cualquier cosa Las culpas a él Gracias por seguirme, Alexo Muchas gracias Estoy solo Estoy solo, farolino Que no es rupias, Mark El comando Que es Points Darme points No, son points A ver ¿Cómo es esto por aquí? No, voy a hacer un redención Ahí está Ojo, ojo, ojo Este era uno muerto, ¿eh? 3-0-9 Cuida partidón No, Kaylin Ojo Voy para ahí, voy para ahí I'm coming Ven aquí, Rammus No te vas a escapar ¿He metido la R? Sí Es que a veces se cancela, tío Esa me la llevo yo La mierda No te puedes quejar Esa no la podemos seguir He flasheado por eso La putada El buen timo Bueno, yo que sé A veces te toca en tu equipo el timo, ¿eh? Eso va como va A veces te toca en tu partida A veces en la del En tu equipo A veces en el rival Eh, ¿podemos hacer Nashor? Hombre, está puxado Está muy puxado La bolina y la top lane Sí que se puede, realmente Pero podemos tirar la partida Esto puede ser un throw A ver, el Jhin está en bot No tiene guard No viene Rammus ¿Qué está pasando aquí? El Jhin está cagado, ¿eh? Tú, que no tengo vida, tío No tengo vida, tío Voy a hacer follow Pero no tengo vida, tío Yo me suicido aquí, creo Sí Y me he comido otra seta Bueno, pero casi que es partida ya ¿Qué tal, Ultragames? ¿Cómo va? Pero aquí estamos Hombre 35-13 Voy 5-1-4 La partida Bastante cómoda, la verdad Esta es una de las Bastante stomp Esta partida Han ido bien todas las líneas Tengo una Tengo una poción Con un guantaje Yo creo que acabamos ya Y aquí arriba está el Heraldo Yo creo que terminamos Venga, Heraldo Vamos ahí Vamos ahí Venga, bicho Tío, no lo hace 165 se ha quedado Oye, al final Hemos matado a no sé cuántos Y no nos hemos tirado Ni un inhibidor Muy mal La verdad Si lo hemos hecho todo ¿Cómo es posible? A ver, voy a guardar aquí Ahí está Me piro Me piro Ahí te quedas, tío Tomo Aquí tienen un guard Voy a quitarlo Un rato antes de ir al médico Pero que ahora es allí Ah, es verdad Que ahí estás Estás en Argentina ¿No? Me dijiste Vamos al inhibidor Sí Vamos al inhibidor No, no, no Llego, llego, llego Tengo redención Redención Ven aquí, ven aquí Hailing Tú lo matas Tú lo matas Ahí está Ven aquí, campeón Tú no te vas Tú no te vas Tú no Otro igual Tú no te vas Tú no te vas Vamos para adentro GG GG Ahí está Tiramos Y GG He muerto He muerto una vez Al final No he muerto dos No sé Pero bueno La partida ha sido bastante stomp La verdad A ver Cambio escena GG Vamos a darle GG A Kaylin Que se ha comportado Ese más Ese más Bueno Vamos a hacer otra No se ORG Ig cleanse temp